Deseo informar a las y los tamaulipecos y a través de esta señal que los primeros contactos con las y los colaboradores del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador han dado excelentes resultados en la gestión de proyectos para concretar oportunidades y alinear esfuerzos que multipliquen los beneficios que nuestra gente recibe a través de obras, de acciones y programas del presidente. La República. En la reunión con el gabinete del día de hoy se dieron avances sustantivos que en materia de infraestructura representan apoyos de gran importancia para nosotros. Amigas y amigos, estoy convencido que aquí en la entidad los nuevos términos de concordia y entendimiento entre órdenes de gobierno traerán cosas muy buenas para Tamaulipas. Me he reunido también con las y los 43 presidentes municipales para acordar proyectos y programas de beneficio social, iniciando así una nueva etapa de colaboración positiva y respetuosa con el gobierno federal y con los ayuntamientos del estado, con el objetivo de respaldar desde Tamaulipas con nuestra voluntad y trabajo, su objetivo, señor presidente, de regenerar nuestra vida pública, consolidar las bases de la transformación en nuestra patria y trabajar por Tamaulipas y por México.